El secretario general del sindicato de taxis en Cozumel Adolfo López Mateos Fernando Marrufo mencionó que tiene entendido que por falta de recursos la Secretaría Estatal de Turismo no ha puesto en marcha el proyecto de modificación del área de estacionamiento en el Muelle San Miguel que en su momento pretendía ganar unos metros de playa en ambos lados para las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros. Con eso también se reduce el problema vial que en las horas de mucho tránsito se crea en el malecón de la isla. Hace muchos años que se le quiere ganar una parte al mar, pero pues esto lleva ahora sí bastantes recursos necesitan recursos y ahorita pues no hay recursos. Tendrá que verse con los apoyos federales si se pudiera dar, pero pues ese proyecto no es de ahora yo creo que tiene 10 años atrás que están con ese proyecto de ganarle algo al mar para poder este, porque sí está muy reducido a lo que es la Rafael Melgar, ¿no? Este, hay muchos proyectos buenos que podemos hacer, o sea, aquí en Cozumel que se pueden hacer pero es por la falta de recursos más que nada, ¿no? O sea, si no hay recursos, nadie en los empresarios pues, dado la crisis que están padeciendo todos pues es muy raro que quieran invertir. Aquí el gobierno pues es el que tendrá que tomar las decisiones correctas pues para que Cozumel no se quede estancado de lo que ya estamos. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, William Ewan.